Bueno, ¿cómo puedes empezar tu negocio trabajando desde casa? Monat te da las herramientas para hacerlo. Te trae libretos para los VIP, como instrucciones, como ellos deben ser sus compras, cuándo. Te traen más libretas, te traen una lista de todos los precios, de todos los productos que tenemos en Monat. Y te traen esta, también otros folletos, te vienen todos los productos. Entonces, súper fácil para ti comenzar tu negocio. ¿Qué necesitas? Un teléfono, internet, llevar y hacer tu negocio de lo que tú quieres. Te mandan productos gratis. Tú entras con el paquete que mejor a ti te parezca, ya sea de 199 dólares hasta el último que es de 799 dólares. Te traen tu kit, un kit de muestra, ya para la cara, el aceite del Juvenic, el Juvenic, el Juvenic, yo llevo un mes usando el producto y así tengo mi cabello. Cualquier información, por favor, contáctame. Me puedes contactar en Instagram como Miriam Girón y en Facebook como Organic Monat. Bye bye.